Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola José Hola Tobías, ¿cómo andan chicos? Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes Hola Facundo Bueno, esperamos un minutito, 30 segundos más y comenzamos Como es habitual lo que vamos a hacer Le vamos a dar prioridad a los medios que están en vivo Y luego la posibilidad de que los otros colegas también puedan preguntar Agradecemos la presencia del Capitán Juan Cruz En una semana bastante particular y muy corta Porque luego del partido del sábado El plantel ya entrenó ayer domingo Entrenó hoy por la mañana Y ya mañana martes el viaje rumbo a Buenos Aires Para jugar el partido por Copa Argentina El regreso a Córdoba el jueves Y ya comenzar a prepararse para el partido frente a Defensa y Justicia El lunes, por lo tanto el plantel nuevamente va a estar viajando El domingo cerca del mediodía Vamos a comenzar Cuando quieran los chicos de Canal Show Me avisan, no sé si Radio Pulsos ya lo tenemos en vivo Para la mesa del fútbol Si lo tenemos en vivo ahí Habilitan el micrófono y comenzamos Si no, directamente con Con Adrián Rolotti para última jugada Adrián, habilitate el micrófono Y comenzamos con vos ¿Cómo te va Juan Cruz? Buenas tardes, espero que andes bien Te quería consultar un poco sobre el próximo partido Esto que por ahí antes del torneo Se hablaba de que la Copa Argentina Era la prioridad para talleres Hoy la realidad también marca que están punteros En el torneo de primera división Así que ¿Piensan en una sola competencia? ¿En las dos? ¿Se puede? Sí, yo creo que se puede en las dos Porque A ver, no es una Copa Libertador Una Copa Sudamericana Que te haga tener un calendario Muy exigente La Copa Argentina se va jugando así Una vez por mes más o menos Y vas pasando Entonces creo que te da la oportunidad De De mantenerte competitivo En los dos frentes Y más Teniendo en cuenta Que estamos en cuarto de final Y bueno Es una tentación Obtener ese torneo Y con respecto A la vuelta del público Que ya parece estar confirmado Dentro de poco Les va a tocar jugar Con Bueno Con el 50% De la fuera en las canchas Para muchos presión En su momento O más bien Parece ser lo contrario ¿No? El tema del aliento ¿Cómo? ¿Qué hablan ustedes en el vestuario? ¿Qué se comenta? ¿Cómo viven esto De la vuelta del público? Bueno No hemos hablado demasiado Por lo menos yo no No lo he hecho Pero creo que Todos coincidimos En que es Es un motivo De celebración O sea Hemos estado esperando Que se le sume Este ingrediente A nuestro fútbol Que es tan importante Que esté la gente Entonces Si bien no lo hemos hablado Demasiado Creo que es algo Súper positivo Bueno Muchas gracias Juan Cruz Muchas gracias también A José Bueno Gracias a vos Gracias Gracias Adrián Le damos pie A la gente De Show Sport Que están en vivo Para el noticiero Ah Alguien nos dice Que están en pausa Tobía Fernández Para Sentimiento Al Biasul Tobía por favor Adelante Hola Juan Cruz ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Hola ¿Todo bien? Hola Juan Cruz Si te quería consultar ¿Cómo ves este momento De taller A nivel personal? Te ha tocado Arrancar Desde el banco Ahora Estás sumando Un poco más de minutos ¿Cómo estás viviendo Este momento? ¿Sentís? Por ahí uno ve De afuera Que poco a poco Estás mejorando Estás Levantando un poco El nivel O estás volviendo A tu nivel habitual Del que tenías Incluso antes de la pandemia ¿Vos también lo sentís De esta manera? Sí Sí Obviamente Tuve un año difícil En cuanto a A las lesiones Lo que no me permitió Tener continuidad Y sin continuidad Obviamente es difícil Recuperar el nivel Recién Creo que tengo Cinco o seis partidos En el año Estamos en septiembre Entonces obvio Que va costando Pero esta seguidilla Que he podido meter Y ya bueno Entrenar normal Hace un tiempo Y bueno La motivación De querer estar Hizo que bueno Que me vaya sintiendo Mucho mejor Y que haya ido Sumando minutos Y bueno Creo que Una de las características De este cuerpo técnico Es tratar de mantener A muchos jugadores En un buen nivel Y poner el que mejor está Y entonces También eso es una motivación Para Para tratar de estar bien Sabemos Que falta muchísimo Pero ya te han escurrido Un poco más De la mitad del torneo ¿Se permiten Ilusionarse En el grupo? Porque se habla Internamente Esto de Obviamente Creo que todo el mundo Quiere conseguir un título Pero se permite Ilusionarse Si hablan Con tus compañeros De ¿Qué lindo sería Salir campeón O campeonones Con talleres? Sí Pero no No es que lo hablamos Todo el tiempo Porque vemos Que falta mucho A ver Quizás hasta lo hablábamos Más En En torneo O en el torneo Anterior O en el anterior En los últimos dos Que era Con fases finales Y estuvimos ahí O a un partido Jugar una final O en el último Que estuvimos En cuartos Que Que si bien Eran partidos decisivos Estamos En cuanto a Cantidad de partidos Más cerca En este Todavía vemos Que si bien Estamos muy bien Muy sólidos Falta un montón Falta un montón Porque 12 partidos Es Muchísimo Es Prácticamente Lo mismo que duró El torneo pasado Entonces Si nos mantenemos Sabemos que vamos A estar ahí Y bueno Creo que Creo que esa es la clave Pero Pero sinceramente Creo que Falta un montón Entonces no Creo que también Es un plantel Bastante mesurado Y eso Yo lo celebro Me parece que está Bueno Que Hemos tenido Buenas victorias Hemos encadenado Varios triunfos Y sin embargo Se mantiene La mesura La calma Porque sabemos Que no No hemos conseguido Nada Y bueno Es algo que a mí Me parece bien Que a veces Por ahí En otros momentos Nos contentábamos Demasiado con una victoria Y quedaba ahí Y bueno Este plantel Como que no No está satisfecho Con Con este Con esta Sevilla de victorias Nada más Gracias Muchos especiales Éxitos Bueno Gracias Gracias Tobias Gracias Tobias Continuamos con la rueda de prensa Juan Cruz Momento para la mesa del fútbol Radio Pulso Por favor Adelante Le vamos a consultar a Juan Cruz Comar Al sagro central de talleres Juan Bueno Más allá de la victoria Y bueno De la punta Que ella Se le ha hecho costumbre a talleres En lo individual ¿Cómo te sentís vos Ganando cada vez En más minutos Y volviendo a ser el protagonista Que durante tanto tiempo Fuiste en la primera de talleres? Bueno Estoy contento Me pone bien Volver a jugar Volver a A ser protagonista Como le comentaba Un colega tuyo Tuve un año difícil Con las lesiones Que no me había pasado nunca En mi carrera En donde bueno Creo que el otro día Con central jugué El quinto o sexto partido En lo que va del año Y estamos Estamos en septiembre Y bueno Obviamente sin continuidad Se me hizo difícil Recuperar el ritmo Recuperar el nivel Pero bueno Lo Lo estoy logrando ahora De a poco Y bueno También como decía Tenemos un cuerpo técnico Que una de sus características Es Tener Tratar de tener En buen nivel A todo el plantel Y en base a eso Poner el que mejor esté Entonces Eso también es una motivación Para Para hacer las cosas bien Y ganar su lugar Eso te iba a preguntar Juan Cruz Buenas tardes ¿Cuál es la clave Para Que permitan explicar Porque este equipo Que por ahí intercambia Algunas piezas Que saca un futbolista En un puesto determinado Entra otro Como en tu caso Y la estructura Futbolística De este taller No se resiente Ni un centímetro Ni nada Ni un atisbo De nada O sea Sigue siendo el equipo sólido Que es En las últimas Seis, siete fechas ¿Cómo es la explicación? Bueno Creo que la clave Está En que haya Un plantel Muy competitivo Y no solo un once Y creo que algo No solamente Este Del equipo O del plantel De este torneo Sino Que ya viene De hace varias temporadas Donde se nos han ido Un montón de jugadores Y todo el tiempo Nos hemos reinventado Con nuevos nombres Y tratando de no Cambiar demasiado La idea Y hemos sido De una u otra forma Protagonistas Y creo que realmente Es algo que no suele pasar O que a mí No recuerdo Haber visto muchas veces En el fútbol De que Aunque salgan Dos, tres jugadores Y puedan cambiar Un poco las características De 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 esos jugadores Que entran La idea Y la forma De jugar el equipo Y la confianza Se mantienen intactas Cambian rápidamente El chip De salir a defender La punta Todos los fines de semana A meterse de lleno En el partido Con Temperley Para muchos Incluso Tal vez sea El camino más corto Para lograr un título Pero hay que jugarlo Y siempre los equipos Que vienen de la categoría Inferior A Talleres Lo ha complicado Sí, bueno Imaginamos un partido Similar al Al que fue Con el estudiante Río Cuarto Si bien Temperley Tiene una idea Un poco más ofensiva Creemos que Para este partido Se va a replicar Más Y no nos va a dejar Demasiado espacio Y sí Son partidos Muy complicados Creo que Un fútbol argentino Muy parejo Y no solo Somos nosotros A los que Un equipo Que le complican Los rivales Del ascenso Sino que Es una característica Que se ha repetido Ya hace muchos años En la Copa Argentina Entonces bueno Tendremos que estar Muy atentos Muy motivados Porque sabemos Que nuestro rival Lo va a estar Y es una oportunidad Única para ellos Como también Para nosotros Porque es la posibilidad De meter en una semifinal Por primera vez De estar ahí A dos partidos De obtener algo Entonces coincido con vos Es un camino Que es difícil Pero también Lo vemos cerca Juan Cruz Muchas gracias Por este contacto Con la Mesa del Fútbol Y felicitaciones Por este gran momento La recuperación tuya En lo personal Y este gran momento Colectivo de la T Bueno Muchas gracias Un abrazo a todos Juan Cruz Continuamos Continuamos la red de prensa Con junto Juan Cruz Momento para el show En la red Canal Show Sport Por favor chicos Adelante Juan como andas Buen mediodía Diego y Fede Te saludamos Juan ¿Te sorprende la efectividad Que está teniendo este taller? O sea Cada vez que Que pasa la mitad de la cancha Que generan situación Parece que van a convertir Y lo hicieron así Frente Central Y en muchos de los partidos De esta línea profesional No, no me sorprende Bueno Algo que me encanta Me parece que Una de las claves Del fútbol Más allá de De la forma de juego Que tenemos Y la idea de ser protagonista Creo que Es Una de las cosas Más importantes La efectividad Y creo que Es lo que nos ha permitido En varios partidos Donde Se han desarrollado De forma pareja Y por ahí No hemos superado Claramente al rival La eficacia No ha permitido Un partido clave ¿Cuál es El pedido De Alexander Sobre todo A los defensores Y a los laterales Que son una de las Laves de gol Que tiene este Talleres Y que sin dudas Hace que El crecimiento se eleve Para que estén ahí arriba Ahora Bueno Creo que Depende un poco Del partido Pero básicamente La idea Del cuerpo técnico Es que los laterales Suban constantemente Que cuando se desborda Un lado El lateral opuesto Llega al área A definir Como ha sido El primer gol El otro día Y en varios otros Goles que ahora No recuerdo Pero bueno Para eso El resto de los defensores Y a veces Con la ayuda De los volantes centrales Tenemos que Quedar bien parados Para no sufrir Un contragolpe Una transición Entonces bueno Creo que es un trabajo En conjunto Pero creo que a la vez Es algo que ya Sale natural Digamos Como esa compensación De que si va un lateral Vuelve el otro Si van los dos al mismo tiempo Los mediocentros Se quedan respaldando Y bueno Creo que esa naturalidad En hacer las cosas Es lo que nos está dando Este buen funcionamiento Juan Desde que llegaste a Talleres Siempre hay un partido Que es el más importante Siempre pasa a ser El próximo partido O un partido Que aparece el más importante Digo Desde jugar Copa Libertadores Todas las veces Que han jugado Copa Argentina Pero pareciera que ahora Viene el más importante Es como que la vara Siempre la ponen más arriba Digo El de ahora con Témpano Y para llegar a semifinales Por primera vez En Copa Argentina Y como bien decían los colegas Es el camino más corto Para ser campeón Si totalmente Y bueno También el cuerpo técnico Lo sabe Y ha hecho mucho hincapié en eso De que Es el partido Hasta ahora El más importante del semestre Que tenemos con Temperley Es un partido Que nos pone A dos De salir campeón Que nos meten En una semifinal Por primera vez Entonces Creo que la motivación Se da Se da naturalmente Y sabemos Lo que significa Gracias Juan Cruz Gracias a los colegas Gracias José Gracias Juan Cruz Hugo habilitate el micrófono Y adelante por favor ¿Qué tal Juan Cruz? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Hola Hugo ¿Cómo vas? Bien Una consulta Digo Evidentemente Nadie Como usted Y el técnico Saben La posibilidad Que tiene Mucho más allá De que lo puedan difundir O no ¿Qué ha significado Haber superado Este tipo de vallas Como han sido Algunos errores arbitrales En el partido con Racing Y quizá también El de Pitán Ante Central En alguna instancia Donde ha habido Un factor externo Que bueno A cambio O Lo sitúa Al borde De cambiar la táctica De jugar Sin dos valores claves Como fueron En su momento Una bellanía De jugar sin Fertull Que era un tipo Muy creativo Que había marcado Alguna diferencia En el caso De la salida De ese día Que era el mejor jugador De la defensa Hasta ese momento ¿Cómo es la pregunta? O sea Me la puedes repetir Perdón ¿Cómo ha sido Superar la ausencia De dos tipos claves De los errores arbitrales ¿No? No cambiar la táctica Y limitar la confusión Que pueda haber generado La salida De esos dos jugadores Clave Bueno Creo que A ver Obviamente Que los planteles Se comprenden De individualidades Y más cuando están En el momento Como el que está El Rayo O Enzo O algún otro Pero también Lo mencionaban En una de las preguntas Anteriores Con un colega De que Una de las claves De este equipo Ha sido que Más allá de que Falten alguna pieza Los reemplazantes Lo han hecho muy bien Y no se ha notado Para nada Y creo que Que bueno Que estamos en condiciones Y una de las cosas Que prioriza Este cuerpo técnico Es tener al plantel A todo el plantel En un nivel alto Y a disposición Para que cuando No pueda estar Uno de los titulares Cualquiera Que le toque Hacernos Lo haga de la mejor forma Y creo que Así ha sido En todo este periodo Y es lo que también Le ha permitido Al cuerpo técnico Tener recambio Y siempre Mantener el nivel Entonces bueno Ante estas situaciones Creo que cuando El Rayo No pudo estar Con central Se lo reemplazó De gran forma Y bueno Esperemos que también Se pueda hacer Lo mismo Con la ausencia De eso Bien Juan Y la última consulta Tiene que ver Con a quien ves Como el rival Más caracterizado Para hacerle frente A Talleres Si hay algún equipo Que bueno Que realmente Cree que tiene Las mismas posibilidades De Talleres ¿No? Con vistas A la ilusión De campeonato Bueno Sin duda River es Es candidato Por lo que significa Por cómo juega Y por la obligación Que tiene Porque tampoco juega Copa Internacional En este momento Pero también Veo varios Ahí que están Merodeando Que todavía Tienen tiempo ¿No? Porque quedan 12 fechas Es un montón Puede haber Equipos Que metan Una repuntada Otros que tengan Un bache Entonces Creo que todavía Si bien ya se va Perfilando Cómo se va Quiénes van a estar Arriba Y quiénes no van a estar Creo que todavía falta Faltan un par de fechas Donde realmente Se van a definir Quiénes van a estar Peleando hasta el final Y quiénes no Pero bueno Como decía River Después creo que Más allá del partido Ayer Independiente Un equipo que Venía haciendo Las cosas bien Estudiante y Lanús También están por ahí Vélez y Boca Vienen desde abajo Pero también son Son equipos competitivos Entonces bueno Creo que lo que pasa En las próximas 4 o 5 fechas Va a determinar Quiénes Quiénes van a dar pelea Hasta el final Muchas gracias Juan Gracias a vos Gracias Hugo Continuamos Facundo Masia Diario Olé Facundo Adelante por favor Dale Muchas gracias José Juan Cruz Como va Lo primero que quería Preguntarte Era que bueno Fuiste protagonista Del ascenso De talleres a primera Y de todo este proceso En el que se fueron Consiguiendo Clasificación a copas Han peleado Los torneos pasados Como vos dijiste Ahora están ahí ¿Cómo se vio? ¿Cómo lo viste vos Como protagonista Principal partícipe Capitán? ¿Cómo viviste Este momento De resurrección Se podría decir De talleres? Y además Si crees que es el momento De dar el golpe Y que se dé El campeonato Bueno realmente Está siendo Un proceso muy lindo Creo que todavía El club está Para crecer Mucho más Es lindo Empezar a Acostumbrarse A esto Estar arriba A pelear Campionatos A jugar Copas internacionales Bueno Sinceramente Lo he disfrutado Un montón Por ahí con la vorágine Del fútbol Cuesta Tomarse El tiempo De frenar Y tomar dimensión De lo De lo que se fue Construyendo Pero bueno Algo que sin duda Me pone muy muy contento Y con respecto Al otro Mirá Siempre que arranca Un torneo Uno quiere Pelear arriba Y salir campeón O sea Empieza el torneo Y vos querés verte arriba En la tabla Creo que nos encuentra Este torneo En un momento De mucha solidez Y con un grupo Que humana Y futbolísticamente Está Muy bien Entonces Obviamente Que nos ilusiona Pero también Sinceramente Y no para poner El cassette Creo que Realmente Falta bastante Todavía Estamos en la mitad Del torneo Y 12 fechas Es un montón Entonces Creo que La clave Es mantenerse así Seguir con esta Eficacia Con este ritmo Que estamos teniendo Para Para seguir ganando Y que Bueno Eso sí Nos deposite En las últimas Fechas Con Buenas chances De Perder al campeonato La otra pregunta Bueno Justo mencionabas Que River Era quizás Uno de los Equipos Que está Segundo Además Y les puede Peligrar El liderato Y el campeonato Ahora juega Justamente Contra Boca Vos sos Ex Boca Se va a estar Haciendo fuerzas Quizás un poquito Adí Para que sea Un resultado Que favorezca Talleres Sí Sin duda Obvio Obvio Esperemos que Que gane Boca Y que ganemos nosotros Y podamos Tirar la ventaja Muchas gracias Juan Cruz Bueno Gracias a vos Gracias Facundo Mariano Molina Radio Sucesos ¿Qué tal? Gracias José Antes que nada ¿Qué tal Juan Cruz? Saludarte Y preguntarte Por lo que Se nota en el equipo ¿No Juan Cruz? Desde afuera Al menos Se percibe Una cierta madurez Que quizás No sé si vos La notás Dentro de la cancha Obviamente Esto por allí Tiene que ver A la hora de Encontrarse Varias fechas Puntero Con Haber transitado Este camino Antes también Ya haber peleado El torneo anterior O algunos torneos En la previa Juan Cruz Digo ¿Lo notás De esta manera? Sí Puede ser Lo noto también Como vos Creo que no Si me falta un montón No nos ha pesado La obligación De tener que Jugar y ganar Para mantenerse arriba Creo que con estudiantes Fue el primer partido Que teníamos esa posibilidad De ganar y quedar punteros Y lo hicimos Y de ahí en adelante También encadenamos Varias Varias victorias Y bueno Hemos podido mantener El nivel Y no nos ha Generado Ninguna Ninguna presión Vernos ahí arriba En la tabla Y es algo que sin duda Denota Madurez Y bueno Es algo que celebro Recién cuando Por allí Los colegas Te preguntaban Acerca de lo que viene De los partidos De Copa Argentina La mentalidad Digo A la hora de enfrentar Cada compromiso Es la misma Por allí La obligación Cambia Porque son favoritos Contra Temperley Digo ¿Cómo la van manejando También en la intimidad Juan Cruz A esto de Saber que están punteros Y que tienen motivos De sobra Para estar orgullosos Porque en buena ley Talleres está puntero Pero digo ¿Es diferente por allí A la hora de encarar Los partidos? Porque este formato De Copa Argentina Lo hace muy especial Mirá En cuanto a encararlos De lo que buscamos Nosotros No Porque Tanto contra Temperley Como en cualquier partido De De la liga Buscamos ser protagonistas Y ganar el partido Lo que sí puede cambiar Un poco es ¿Cómo lo planificamos? Entendemos que Por ahí Jugándose contra Racing Obviamente que Racing jugando local Va a buscar tener Más protagonismo Y quizá Una de las formas De lastimarlo Es mediante un contragolpe Una transición Y quizá Contra Temperley No vaya a ser así Porque ellos van a estar Probablemente más replegados Más metidos atrás Vamos a tener que tener Más paciencia La vamos a tener que mover más Vamos a tener que estar Más atentos nosotros A los contragolpes En esa planificación Puede cambiar Pero después La idea Y la obligación De ganar En ese sentido O lo que nosotros Nos autoexigimos Es la misma Gracias Juan Cruz Gracias José Saludos a los colegas Gracias Mariano Gracias Mariano Álvaro Portela La 1913 Bueno Muchas gracias José ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Hola Álvaro Bueno Un gusto Primero Bueno Junto a Guido Son Los dos capitanes De este gran presente Que tiene Tazeres Consultarte Cómo vivís desde adentro Esta responsabilidad Y Cuáles son tus palabras Para tus compañeros Antes Y también después De cada partido Bueno Es lindo Es una responsabilidad linda Que la disfruto Que me gusta Bueno Ya hace varios años Con Guido Que estamos en En el club Y bueno Si bien los compañeros Van cambiando Hace Hace un tiempo Ya que estamos Con varios De los que están hoy Y Bueno Lo tratamos de llevar Con Con tranquilidad Con motivación Disfrutando Creo que Con el correr del tiempo Uno va disfrutando Cada vez más El día a día En el club En En el estar En el quedarse En disfrutar Las concentraciones Y Y bueno El plantel Lo tratamos De llevar con calma Creo que somos Dos capitanes Jóvenes Y comprensivos Y que por ahí No tenemos Esa Esa brecha De edad Con los demás Entonces somos Somos pares Pero bueno Por ahí El liderazgo Ya el tiempo Que tenemos En el club Hace que Que por ahí Llevemos un poco Las riendas Del equipo Y bueno Lo hacemos Con mucha alegría Y compañerismo Bueno Junto al Cacique Los datos muestran Que le han podido Ganar a equipos grandes Bueno Como han sido Boca, River También sin el Cacique Racing En este último tiempo ¿Cuánto tiene que ver Él Con todo esto Con esta gran participación Que tienen ustedes En la liga Y ahora también En la Copa Argentina Que están a muy pocos pasos ¿Por qué no? De una al final ¿Y quién te dice Ganarla? Bueno Sin duda que mucho Sin duda que mucho Nosotros sabemos que Somos un plantel Que somos muy competitivos Que si estamos bien Le podemos ganar a cualquiera Y está más que claro Por estos resultados Que vos mencionás Pero también sabemos Que no nos sobra nada Y que si bajamos un poquito La guardia Somos muy vulnerables Muy vulnerables Cualquier equipo Nos puede ganar O nos puede hacer daño Entonces es que Esa es como la exigencia De todos los partidos Y creo que una de las cosas Que más hemos madurado En este periodo Antes Por ahí eran A ver Creo que hace mucho Mucho tiempo Que veníamos teniendo Buenos resultados Con los grandes Pero por ahí había Otros partidos Que se nos complicaban Y creo que en el último tiempo Hemos adquirido Esa madurez Y hemos enfrentado De mejor forma Estos compromisos Que por ahí son Partidos donde uno Tiene la obligación Y la presión De ganar Y son los que históricamente Nos habían complicado más Muchas gracias Juan Y bueno Felicitaciones Bueno Gracias Álvaro Martín Campillay Sin códigos Radio Impacto Lo tenemos a Martín Por ahí No lo tenemos a Martín Martín me escuchás Bueno No nos escuchó Martín No sé si algún otro Colega quiere hacer Alguna otra consulta No hay ningún problema Tobías Si querés hacer Alguna otra consulta Si no le damos pie A los chicos de Seguimos en el 12 Quienes también están en vivo Dale Tobías Hasta que los chicos Se acomodan Bueno Bueno Juan Cruz Te vuelvo A preguntar Una cosita Se dieron por ahí La temporada pasada Eso de Haber apostado Por la Por la Copa Sudamericana Y Bueno Haberse quedado por ahí A puertas De clasificar Por ahí A instancias finales De la Copa De Liga Como bien dijiste ¿Cómo se vive eso de Como dijiste Que la Copa Argentina Se juega una vez Por mes Una vez cada dos meses Esto de Tener más tiempo De preparar los partidos Porque si bien esa Copa No lleva esa exigencia Ahora que están líderes Del campeonato Y también Tienen que enfrentar A ver el partido Por la Copa Argentina ¿Cómo se trabaja eso? No sé si la doble competencia Porque tampoco es tan exigente Como bien dijiste La Copa Argentina Porque no se juega Cada semana ¿Cómo trabaja el grupo Eso de Apostar por las dos cosas? De querer apostar Por las dos cosas Como bien dijiste Que son competitivos Bueno Creo que Justamente El formato Como vos decís No tan desgastante De la Copa Argentina Nos permite Focarnos en las dos cosas A ver Creo que el torneo Lo tenemos en la cabeza Todo el tiempo Porque se juega Todas las semanas Y siempre En el horizonte Las fechas de la Copa Argentina Que viste Se van planteando Una vez Cada mes Más o menos Si uno sigue pasando De fase Y bueno Cuando se acerca Uno se pone el chip De Copa Argentina Y sabe que está En cuarto de final Y sabe que está cerca De lograr algo importante Entonces Cambia el chip Y se enfoca En ese partido Creo que No es una Complicación Y además Como no es demasiado viaje No es demasiado seguido Nos permite Estar tranquilamente En las dos competencias Tienen que hacer Laburos Los de la Escuela De la Aviación Militar Las cosas pasan Por ahí Bueno Entonces estaban regresando Y pasaron justo En el momento Que estaban jugando Talleres y Rosario Central ¿Y sabes quién estaba Dentro de la cancha? Uno de los grandes Protagonistas De este talleres Y no digo De este talleres Puntero del campeonato Sino de este talleres Ya hace tiempo Y a quien vamos a saludar Con vos vos y platillos Y le agradecemos Muchísimo Por estar con nosotros En Seguimos A Juan Cruz Comar Defensor de talleres Uno de los referentes De este plantel Que alterna entre titular Y suplente Pero siempre está Es uno de los principales Referentes de este plantel Se llama Juan Cruz Comar Y te saludamos ¿Cómo estás Juan Cruz? Gracias por atendernos ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Buenas tardes Felicitaciones Bueno Muchas gracias Bueno Contanos un poco ¿Cómo vienen viviendo Esto de ser los punteros Del campeonato? De estar ahí Cerquita con River Palo a palo Vienen jugando En día distinto Con lo cual Me imagino Ustedes juegan Ganan Y después todos Prendidos Para ver cómo sale River ¿Cómo la van llevando esto? Porque también han estado En otra situación Han estado En otras circunstancias Con talleres En este campeonato Y en otros ¿Cómo es esto De ser puntero? Bien Lo llevamos con Con alegría Con ilusión Por ahora Lo estamos disfrutando mucho Es algo que también El cuerpo técnico Hace hincapié De disfrutar esto No tomarlo como una presión Sino como Como algo lindo Algo que es Lo que siempre queremos De estar arriba En la tabla Y sabemos que Cada uno de los Integrantes de este plantel Ha vivido O en este club O en otras situaciones Muy distintas Y mucho más Difíciles Entonces No queda otra Que disfrutar Esto que Estamos viviendo Y lo llevamos Con tranquilidad Todavía falta Falta un montón Esa tranquilidad Que decís vos Es que no se huelen Los pájaros ¿No? Hay que tenerlos Más o menos Todos bien acomodados Sí Sí Este equipo Tiene Mucha mesura Sabe que Que no alcanza Con ganar Algún partido importante Y bueno Esa Esa mentalidad Es la que Que nos está llevando A mantenernos Y estar sólidos Arriba Así que cada vez Que habla con ustedes En el vestuario En los entrenamientos Lo que vos hacías Referencia recién Pero ¿Cuál es la fibra íntima Esa que toca Para que ustedes Estén jugando Y rindiendo A los que están Rindiendo en la cancha? Bueno Creo que la La exigencia diaria ¿No? La exigencia Ya desde Hace más de dos años Que estamos trabajando juntos La exigencia De De ser mejores Y después También Bueno Un poco La búsqueda De 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 los sueños A ver Casi ninguno Del plantel Creo que está hoy Ha obtenido Demasiado Títulos En su carrera Entonces La posibilidad De estar viviendo esto De estar Peleando arriba Y estando en un plantel Con una calidad humana Muy alta Sin duda Que es una Una motivación Por sí mismo Entonces Bueno Creo que El goce De 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 Juan Cruz Hoy En Seguimos Estamos Preguntando a la gente Cuál es la hinchada Más grande de Córdoba Obviamente Los hinchas de Talleres Dicen Talleres Los de Belgrano Dicen Belgrano Vos coincidís Con que Talleres Es la más grande Y no hablo Solo de números Hablo De los que bancan Los tropos Como se dice En la cancha Sí, obviamente Creo que Bueno, Talleres Tiene una Una historia Reciente Muy dura Y que ha Ha mostrado Que ha estado Acompañado Por Por Decenas de miles De personas Incluso En los peores momentos Y creo que Que más muestra De cariño Que eso No hay Más allá De lo que vos mencionabas La cantidad De hinchas La cantidad De socios Y la presencia De hinchas de Talleres En 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 Muchísimos barrios Populares Creo que todo eso Demuestra La La grandeza Del hincha Juan Cruz Vos te has Primero que nada Felicitaciones por el Campañón que vienen Haciendo Te has pronunciado Públicamente a favor De la incorporación Del bar En el En el Fútbol local Menos mal Que no lo implementaron Ya porque si no El cuarto gol De Talleres Del otro día Con tu mano Estábamos fritos Si sin duda Pero Bueno eso a mi No me cambia la postura A ver yo creo que Está bien Si hubiera habido Bar Probablemente ese gol No hubiera valido Pero el partido Anterior No No lo hubieran echado Fertoli O O no hubieran cobrado Penal de Enzo Díaz Contra Racing Entonces Me parece que Que la clave es no ver Si una vez te juega a favor Y una vez en contra Sino lo que realmente Es justicia contigo Está bien ¿Tenés cábalas? No Cábalas no Sí Creo por ahí Costumbres O sea Creo que las cábalas Más que Un hecho así Como medio mágico Que termina Si ganás o perdés Es más como una Algo que te da certidumbre Es como un ritual Son como rituales Previos a los partidos Que Que uno sabe Que Que lo hace todos los días Como Como No como algo Que dé suerte Sino como Una rutina Y Son más costumbres Más que cábalas Y bueno Es un Un poco así Tanto yo Como Como el Como el equipo en general Y hay algo así Que hagan todos juntos Por ejemplo Que Está bien esto que vos decís Quizás Racionalmente uno dice No bueno No pasa nada Si no lo hacemos Pero por las dudas Vamos a hacerlo Sí Sí hay algunas cosas No las voy a decir No 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 las voy a decir Antes que termine el torneo Porque no Por cámara Te enganchamos Juan ¿Y alguna canción? ¿Alguna? ¿La playlist Ahí que suena? ¿O una? Sí Sí También hay ¿Hay alguna canción? ¿El artista? Que sea No No Tampoco lo voy a decir Tiene miedo Pero me comprometo Me comprometo A que Cuando termine el torneo Voy a Voy a informar Pero no Acá Es piso A ver Yo no sé si A ver No creo que Hacer esto Decirlo no Vaya a determinar La suerte De talleres de torneo Pero si lo puedo evitar Lo evito mejor Está bien No Porque además Me imagino que después Van a venir los reclamos Así es Por eso Por eso Claro Bueno ¿Y qué dice la familia? ¿Cómo Cómo acompaña? ¿Cómo se viven Estos momentos? Porque una cosa Me imagino es hacia afuera Incluso vos sos De los que más hablan Yo siempre digo Que los jugadores de fútbol Yo los requiero Pero digo que se ponen un cáster Nos dan siempre La misma respuesta Antes y después del partido Vos no Por lo general Nos das otras respuestas Y eso está bueno Contanos cómo Por ejemplo ¿Se ponen de acuerdo En lo que van a contestar Después de un partido? ¿Van a decir Fue un partido difícil Y pusimos lo que había que poner? ¿O no? ¿O es lo que les sale? No No, no Eso es muy individual No es que no hay Como algo colectivo Sino que Que cada uno Dice lo que le parece Pero sí Coincido A mí me da risa también Yo cuando veo Que termino un partido Y veo que un jugador Se pone el cassette También me Me causa gracia Así que te entiendo Una vez te escuché decir Que la comunicación Era clave En un equipo Que era como Viste ahí Parte del éxito ¿Qué te gusta a vos más? ¿Recibir un consejo De los que más saben? De la experiencia ¿Te gusta más el momento Ese de la arenga A punto de salir a la cancha? ¿O una charla tranquila? ¿Cuál es la comunicación Que más te gusta del equipo? Mirá, vos sabés que depende Porque También creo que Depende cada jugador A ver Mirá, por un lado Mi opinión personal Es que una arenga Por más exclusiva que sea No va a definirse Un equipo sale a la cancha Concentrado o no O motivado o no Me parece que la motivación Es muy propia Y uno ya Desde las horas previas Desde la llegada De los estuarios De cuando se está cambiando La entrada en calor Ya va Generando su propia concentración Y si uno está dormido Por más que hagan La mejor arenga del mundo No se va a despertar Y si uno está muy concentrado Por más que no haya arenga También va a entrar Y va a estar súper motivado Entonces me parece que No es tan Definitorio Digamos Esa arenga Sí Sí sirve algunas palabras Como para Para terminar de De unificar la idea Y del momento Que estamos atravesando Pero Pero no mucho más que eso Porque creo que La motivación Ya surge naturalmente Juan Cruz Te agradecemos muchísimo Por estos minutos Felicitaciones por lo hecho Hasta acá Y aguante para lo que viene Éxitos Bueno Muchas gracias Un saludo a todos Ahí está Bueno gente De esta forma Descontracturada Terminamos La rueda de prensa Con Juan Juan Muchísimas gracias Por tu tiempo Han sido casi 60 minutos De diálogo Gracias a los colegas Que esperaron Y bueno Que tuvieron Su oportunidad De preguntar Muchísimas gracias Juan Y que tengan Buenas tardes Bueno Gracias Pepe Saludos a todos Saludos Nos vemos Buenas tardes Hasta luego Gracias 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 Gracias.